Por estos meses es bastante sonado eso de que Estados Unidos bloqueó a Huawei, que los gringos no respetan la libertad de competencia de solo unos hijos de... Pero se les olvidó un pequeñísimo detalle, y es que China viene bloqueando a Estados Unidos al menos en Internet desde tiempos inmemorables. Y bueno, ya que estamos no solo a Estados Unidos, sino a básicamente cualquier país que no sea China. Mi nombre es Juan y hoy les voy a contar algo que creo que ningún otro canal de tecnología en español se ha atrevido a contar. Bienvenidos. ¿Bienvenidos a dónde? Pues bienvenidos a TP Resurrection. Imagina que te vas de viaje a China y quieres buscar algo en Google, lo más normal del mundo, ¿cierto? Pues no, no se puede. Ni buscar en Google, ni chatear en Facebook, ni consultar Instagram, ni WhatsApp, ni básicamente nada de lo que aquí conocemos como Internet. ¿Pero por qué? ¿Será que acaso los chinos no tienen interés en utilizar los servicios occidentales? No, sí, vaya que sí lo tienen, simplemente el gobierno se los prohíbe. Y es que a ver, para el apelotardado que todavía a estas alturas de la vida no lo sepa, China es una dictadura. ¿Y qué significa esto? Bueno, que el gobierno es exageradamente prohibitivo. Como en todo país, en China existen una serie de leyes que los ciudadanos deben cumplir, pero la diferencia es que mientras en los países normales las leyes son lo típico, no robar, etcétera, etcétera, en China está prohibido visitar sitios web que no sean de ese país. En otras palabras, el Internet para los chinos es solamente sus servicios, y todo bajo la excusa de mantener la pureza de su sociedad. Sí, en serio. A ver, hablemos las cosas como son. Como en toda dictadura, lo que el gobierno no quiere es que los ciudadanos se enteren de lo que sucede, y pues la única manera de hacerlo al final son los medios internacionales, ya que los locales los controlan ellos también. Llegados a este punto, es bastante gracioso y hasta da un poquito de pena ajena ver cómo fanboys de Huawei u otras empresas provenientes de dicho país defienden a capa y espada muchas veces sin tener ni la más mínima idea al respecto a estas cosas, diciendo que los servicios de Google no son necesarios, que somos muy dependientes de Estados Unidos y bla, 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 bla. A ver, Estados Unidos tampoco es que sea ningún santo, pero por lo menos allí se tiene más libertad que en China. O bueno, se tenía porque desde que empezó lo de Huawei se están empezando a censurar también diversos servicios de China. Pero lo curioso aquí es que mucha gente venga a decir que es que ahorita los gringos están haciendo esto y lo otro cuando en China llevan casi 20 años haciéndolo también. Es como si en un vecindario hay un vecino que se la pasa toda la vida molestando a otro, no sé, arrojando basura a su casa, rompiéndole vidrios o cosas así. Y un día cualquiera, después de que han pasado muchos años, esa persona se cansa de ser molestada por ese vecino y empieza a hacerle lo mismo. Eso es básicamente lo que está sucediendo. Estados Unidos está empezando ahora recién a hacer lo que China lleva tanto tiempo haciendo. Ahora, otra cosa es que apliquen esa lógica de si tú me rompes un vidrio, yo te rompo todos. Y no solo bloquee sitios web, productos o servicios de China, sino básicamente todo lo que tenga que ver con ellos. Cabe aclarar que yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguno de los dos países, porque luego no falta el huevetas de turno que viene a decir, ay, te pagan los gringos o cosas por el estilo. Simplemente estoy siendo objetivo. Si alguien considera que los servicios de Google no son necesarios y que China tiene razón y que Estados Unidos esto y luego no por qué no se va a vivir a China y experimenta qué tal es vivir en una dictadura comunista. Con esto no quiero decir que Estados Unidos sea el mejor país del mundo o el defensor de la libertad, porque pregúntenle a Medio Oriente. Pero cuando se habla de todo este tema de los bloqueos de internet, de los servicios, aplicaciones y demás, la verdad es que China empezó. Y no es algo de ahorita, empezó hace mucho tiempo. Ya para finalizar, es importante aclarar que en los últimos años y ante la presión internacional, China ha venido desbloqueando varios servicios para que sus ciudadanos los puedan utilizar sin problemas, en teoría. Pero aún así, la gran mayoría siguen estando bloqueados. Ahora, si tienes curiosidad de saber cómo es usar internet en China, ya que, como te dije, no existe Google, Facebook, ni nada de lo que aquí conocemos, revienta este video a likes y compártelo en todas tus redes sociales, aprovechando que aquí sí las podemos usar. Y otro día te cuento cómo es todo ese asunto por allá. Y bueno, familia, hasta aquí este video. Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por acá. Pero miren, no es en serio, es que nunca los miren.